El Departamento de Seguridad Nacional asegura que ya quedan menos de 5 mil migrantes debajo del puente del río y que las autoridades han trasladado a más de 3 mil 200 haitianos en avión a otras ciudades fronterizas para tramitarlos y deportarlos luego a Haití. Uno de estos lugares es el Paso, Texas, donde está Mario Eugenia Payán. El procesamiento de migrantes haitianos avanza de forma acelerada en el Paso, Texas. En menos de una hora llegaron tres aviones cargados de migrantes desde el río. Autoridades locales dicen que están trayendo 500 al día. Los subieron a autobuses para llevarlos a procesar a un centro de la patrulla fronteriza para luego expulsarlos a Haití usando el título 42 de la ley de inmigración o liberar a los que no puedan regresar a su país. Captamos la llegada al aeropuerto de varios autobuses cargados de migrantes y los subieron a los mismos aviones en los que trajeron a los demás. Agentes con equipo táctico vigilaban la operación para mantener la seguridad y al parecer sometieron a la fuerza o brindaron primeros auxilios a un migrante en plena pista. El Departamento de Seguridad Nacional no le aclaró a Univision qué ocurrió aquí, pero confirmó que el martes tres agentes de ICE sufrieron lesiones cuando algunos migrantes causaron dos disturbios separados al llegar a Haití. No quieren regresar porque no saben cómo van a vivir allá, porque son personas, gente que han dejado el país hace muchos años. Hoy varias organizaciones pro inmigrantes realizaron una marcha en El Paso pidiendo el fin de las expulsiones de haitianos. Se está demandando cambio inmediato, cambio inmediato a la política y la estrategia en la frontera. Los activistas dicen que es completamente inhumano que los expulsen a Haití y exigen que les permitan solicitar asilo aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos listos para recibirlos, tenemos los albergues, mándennosnos. En El Paso, Texas, María Eugenia Payán, Univision.